De los 22 candidatos de la Federación de Asociaciones de Abogados FEDAES, al menos 5 se les cuestiona por posibles vínculos con el FMLN. Algunos aceptan tener relación con el partido de izquierda, por ser actualmente funcionarios del gobierno, pero niegan la militancia, mientras que otros, a pesar de haber sido separados de su cargo, tras decisiones de la Sala de lo Constitucional, sostienen que no hay relación alguna. Como funcionario del gobierno, obviamente que hay un vínculo, porque es un gobierno del FMLN. ¿Qué pertenece al FMLN? No, nunca he tenido vinculación partidaria, jamás. No tengo vinculación partidaria, pero lógicamente soy ciudadano, soy una persona natural, que en su debido momento apoya las buenas propuestas que pueden hacer un partido político o un candidato. Incluso miembros del mismo comité electoral cuestionan la participación de algunos candidatos, pero al final la decisión fue colegiada. En el caso, por ejemplo, del licenciado Celada y del licenciado Ulises Rivas, yo no concurrí con el voto en el comité. ¿Y qué va a ser la población de abogados del país quien va a determinar si en el fondo, si en el fondo acepta estos argumentos que se han dado en un sentido u otro? Las elecciones de la FEDAES serán el próximo 10 de marzo, fecha en que 30.436 abogados han sido convocados, quienes deben llevar un documento de identificación. En esta etapa prácticamente viene la difusión de todos los candidatos, de sus perfiles, de sus credenciales académicas, para que puedan también el gremio de abogados conocerles y poder decidir por quién votar. Del listado de 22, 15 pasarán a la siguiente fase. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.